El 8 de septiembre de 1987, tan pronto salió de la ducha, Minnie Winston de 77 años descubrió que los azulejos de su baño estaban cubiertos de sangre. Desconcertada, inmediatamente despertó a su esposo. Al revisar la casa, la pareja descubrió que no solo era el suelo del baño, sino que el rastro de sangre se extendía por pasillos, dormitorios, la cocina y el sótano. Bajo los muebles, en las paredes e incluso en espacios muy estrechos y difíciles de alcanzar. Temiendo lo peor, los Winston llamaron a la policía, quienes confirmaron que, en efecto, la sustancia esparcida por todos lados era sangre. La casa parecía el escenario de un homicidio, salvo por un detalle, no había cadáver por ninguna parte. Se pensó que pudo tratarse de algún animal malherido que entró a la casa, o que los Winston, buscando llamar la atención, rociaron el lugar con su propia sangre. Sin embargo, ambas teorías se desmoronaron ante los resultados del laboratorio. Los exámenes determinaron que se trataba de sangre humana, aunque el tipo no coincidía con la sangre de los Winston. El origen del rastro aún es un misterio. Fue como si la casa simplemente se hubiera desangrado. Un minuto de horror entre la bruma. ¿Quieres vivir más de un minuto de horror? Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si disfrutaste de este minuto de horror, dale like y compártelo. Ayúdanos a que más gente esté entre la bruma. Síguenos en nuestras redes sociales.